Como están queridos amigos de youtube? Hoy vengo con otro Súper unboxing Hoy vamos a hablar del Robot de rallrronumba Bueno señores como forma de introducción quiero decirles porque estoy haciendo un review de este Robot Y esto es una tecnología que yo vengo usando hace algún tiempo Yo tengo una casa bastante grande de más de 2000 pies cuadrados tengo cinco perros ahora tengo cuatro perros y los cuatro perros sueltan muchísimo pero muchísimo pelo imagínense todos los días tener que estar barriendo los pelos no hay espalda que aguante eso así que hace algún tiempo ya yo decidí entrar a comprar este tipo de tecnología para que me ayudara a limpiar la casa y recoger los pelos pero no solamente los pelos sino el churro el polvo todo lo que hay en el piso como les dije hace algunos años estuve comprando esta tecnología y empecé en aquel entonces por él creo que se llamaba el nero el neato así en español neato en aquel entonces se llamaba el neato botback 80 el neato botback 80 si tengo una fotografía la voy a poner por acá y realmente trabajo si trabajo a esa tecnología parece que empezaba el robot hacía bastantes bastante bulla bastante sonido bien alto y tuve problemas técnicos con ese tipo de compañía no estoy haciendo un mal review de ella pero si tuvo problemas con ese robot pero no obstante a eso me duró bastante tiempo a pesar de todos esos problemas duró alrededor de dos años después este se me rompieron ya definitivamente y decidí decidí volver a visitar la compañía y vi que tenían un robot nuevo que era el niaro el neato botback es en color negro completamente me gustó lo compré lo traje a la casa pero en aquel momento dije voy a hacer una comparación porque había muchos reviews muy buenos sobre esta compañía claro esta compañía es mucho más cara y compré entonces decidí comprar el rumba el 980 que lo tengo por ahí vamos a hacer la comparación en otro vídeo con este el neato el es decir compré en ese momento el miro y el rumba 980 y decidí cambiar de compañía y quedarme con el rumba 980 ya ese el rumba 980 lo tengo hace como un año y funciona de maravilla así que pero es mucho lo que tiene que trabajar así que decidí comprar un segundo robot de estos de la misma compañía y porque ahora cambie si ahora ustedes se dan cuenta estoy adquiriendo el 690 bueno yo realmente no me di cuenta en el momento que compré el rumba 980 que el 980 está diseñado para las personas que tienen carpetas o alfombras que son bien gruesas pues él tiene un motor de doble velocidad bastante fuerte para ese tipo de piso pero yo no tengo alfombras en mi casa es decir que yo no necesito esa super fuerza super fuerza así que traté de buscar si podía si ellos tenían otro que yo podía también manipular con el teléfono porque estos robots se pueden manipular con el teléfono es una maravilla y entonces encontré este el 980 está casi por los mil dólares pero este para las personas que tienen solamente piso de losa como yo pues este es magnífico este es el rumba 690 y vamos a empezar a hacer el unboxing y este costó solamente 320 dólares en best buy maravilloso así que este vamos a hacer el unboxing vamos a ver lo que trae vamos a hacer las comparaciones con el 980 es decir vamos a hacer vamos a introducirnos con él así que este vamos a hacer el unboxing de este rumba 690 vamos a compararlo con el rumba 980 y vamos a ver cuáles son las ventajas o desventajas en comparación con aquel porque la diferencia de dinero es bastante así que estamos ya en la mesa del unboxing aquí en lo recomiendo y vamos a pasar a la cámara de arriba bueno aquí está señores y ustedes pueden ver que es tan grande esta caja que casi no cabe dentro del lente de la cámara pero no obstante vamos a hacer el unboxing y estoy aquí dando vueltas buscando buscando mi cuchilla para hacer el unboxing siempre siempre tengan en cuenta tener cuidado así que vamos a hacer el unboxing vamos a romper el sellito y vamos a empezar a desempaquetar este robot bueno aquí aparece esta primera tablita que es para cuidarlo y lo primero que nos encontramos por acá como siempre y de costumbre pues es el manual de el robot rumba vamos a abrirlo un momentico porque me llama la atención si viene en diferentes idiomas bueno esto es una esto es un quick guide esto es una guía rápida de cómo esto como es que funciona cómo se carga las cosas que hay que hacer paso por paso y son simplemente seis pasos para echarlo andar aquí está el horn es el horn es omega el owners guy la guía del dueño y déjeme ver una cosita por acá aquí está aquí está en español maravilloso y también en inglés o y en francés para los que ahora en francés bueno este aquí está español inglés y francés viene aquí en el manual por aquí me trae pues la base esta es la base que es muy pero muy pero muy parecida a la base de el 980 es más que voy a parar el vídeo y voy a traer la base del 980 o lo hacemos después vamos a hacerlo después esta es la base de este del 690 y es muy parecida a la base de el 980 muy pero que muy parecida que vamos a ponerla por acá y aquí en esta cajita de por acá deben estar los cables exactamente aquí vienen unas cositas que les quiero hablar que también vienen incluidas en el 980 bueno el cable de la corriente por supuesto para la base vamos a estar hablando de todo eso viene un filtro este filtro estoy viendo que es diferente al del 980 viene este limpiador es una herramienta para ayudar a limpiar las brochas de él del robot y viene este dispositivo que vamos a estar hablando de él porque es sumamente 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 importante bueno este dispositivo es señores para viene con las baterías incluidas y es para ponerlo en un lugar donde tú no quieres que el robot pase vamos a decir que estás limpiando el área de la cocina y aquí está la sala hay una puerta en el medio tú vas a poner este dispositivo con luz infrarroja y el robot no va a pasar vamos a decir también que esta es la cocina y aquí donde están las baterías tú tienes la comida de los perros o algo que tú no quieres que el robot vaya lo puedes poner aquí y el robot va a dar la vuelta porque tienen dos posiciones tiene para línea recta y tiene también para línea curvada para proteger una esquina es decir en ese ángulo donde uno lo ponga a una cierta distancia el robot a la redonda no va a pasar o si lo pones en línea recta pues vamos a querer dividir esto aquí y el robot está aquí trabajando él tira una línea acá y el robot no va a pasar de esa línea es fantástico viene incluido y vamos a estar hablando más sobre él bueno y aquí el robot que voy a quitar la cajota esta y bueno aquí ya viene el robot bueno señores este este es el robot miren que qué bonito está esto es como un bumper que tiene aquí una defensa que cuando toca algún lugar pues activa el robot y se va hacia otro lugar podemos ver que la construcción es bastante buena es un poquitico quizás menos pesado pero más o menos el mismo peso del 980 y por la parte de abajo estamos viendo que tiene prácticamente el mismo mecanismo doble rodillo vamos a abrir acá viene con doble rodillo este rodillo inclusive me gusta mucho más que el del 980 para las losas y un rodillo de goma también aquí como pueden ver está este sticker plástico que para echarlo a andar simplemente hay que removerlo y también tiene una brocha lateral igual que el 980 doble sistema de ruedas con las ruedas están bien gomosas creo que las del 980 son un poco más plásticas y bueno la guía aquí debajo para guiar al robot aquí como pueden ver el botón de clean el botón de home cuando lo presiones aquí home va a ir a donde está la base lo que ponemos aquí no importa donde la base esté cuando el robot esté limpiando y tú le puedes dar ahí él va a ir directo a la base como decía este es el cartucho que se va a quitar para hacer la limpieza para quitar el polvo tiene esta pequeña ventanita aquí para abrirlo y el filtro que también pues es removible para limpiarlo se sacude todo todo el polvo se vuelve a poner el filtro se cierra la tapita y se vuelve a colocar así de sencillo en el robot bueno señoras aquí tenemos ahora una comparación muy interesante entre el rumba el 960 y el 980 vamos a empezar por las bases ok esta es la base del 980 la base del 960 y como ustedes pueden ver son este prácticamente prácticamente yo diría que iguales no tiene los mismos conectores a la misma distancia el mismo sistema de comunicación y por la parte lateral la misma conexión de corriente por la parte de abajo exactamente son iguales es decir que en las bases no existe ningún tipo de diferencia ahora el 980 que es este que tenemos acá tiene como pueden ver ustedes aquí como decía anteriormente ese pequeño screen que te va a dar cierta información que quizás tú te sea interesante ver a tiempo de carga en fin te va toda la información del trabajo que está haciendo te la va a dar aquí el tipo de carga que tiene la cantidad de carga en el modo en que está trabajando en fin este no tiene absolutamente ningún tipo de screen bueno en la parte de los cartuchos donde va a recopilar toda la basura el polvo en los pelos todo eso vamos a ver que en el 980 es fácil de sacar por aquí por el lateral la misma manera de hacerlo aquí en el 960 bien fácil de sacar en cuanto a capacidad podemos ver que tanto el 960 como el 980 tienen una capacidad pero bastante bastante parecida yo me atrevería a decir que el mismo tamaño las diferencias están aquí podemos ver que el 9 el 980 la entrada de basura hacia el cartucho es más pequeña que la del 960 también en el 960 la entrada tan grande que tiene ok y para retirar la basura simplemente es esta pestañita de acá se saca la basura se quita el filtro se vuelve a poner el filtro y se cierra la pestañita en el caso de el 980 es muy parecido la pestaña es hacia abajo y ahí vemos la capacidad lo que aquí no se ve el filtro y aquí donde el 980 gana en capacidad el filtro lo tiene en la parte de arriba cuando se abre se quita el filtro se limpia se sacude se vuelve a poner a poner se cierra tienen que cerrarlo bien se cierra la tapita y ya pueden volver a poner el cartucho en su lugar pero realmente las capacidades son muy parecidas pero yo me atrevería a decir que el 980 va a tener mayor capacidad que el 960 en la parte de abajo podemos ver que ambos poseen cartuchos doble cartucho es decir este posee 2 este también posee 2 la diferencia es que estos estos de aquí que son este 980 son de goma los dos son de goma y este de aquí pues uno es una brocha muy pero que muy suave y el otro pues es un rodillo de goma la manera en que los rodillos están expuestos a la superficie bueno aquí podemos ver que en el 980 están mucho más en contacto con la superficie que aquí en el 960 en el 960 tiene esta pequeña maya no podemos decir maya son como unos pequeños metales que protegen los dos rodillos y que para sacar los rodillos tendríamos que levantar esta parte de acá así es como quedaría el 980 o como queda el 980 que está en mucho más contacto con la superficie pero en este que es el 980 ustedes pueden ver que los rodillos son de goma y aquí hay un rodillo que es una brocha y otro que es de goma por eso debe ser la diferencia en este que es el 980 donde va a trabajar en superficies mucho más fuertes o pesadas pudiéramos decir para esas personas que tienen carpeta que tienen alfombras de grande de grosor y bueno el 980 en ese sentido sería el ideal para ustedes pero si ustedes lo que tienen es piso de losa con el 960 se va a ahorrar muchísimo dinero y va a ser un buen trabajo también pienso yo por lo demás podemos ver que los dos tienen los rodillos laterales de limpieza en la misma posición y las las guías también están en la misma posición los contactos de carga también están en la misma posición prácticamente todo lo demás es igual las gomas las ruedas podemos ver que son prácticamente iguales del mismo material hecho de una goma bastante gruesa pero bien pegajosa para poderse para poder manejar para poder caminar en cualquier superficie bueno ya lo que me queda señores es probar probar el 960 el 980 yo por supuesto si alguien me dice david tú lo recomiendas tengo que decir que si lo recomiendo recuerden que el 980 está en un promedio alrededor de los mil dólares entre 900 y mil dólares lo puede conseguir y está más bien diseñado para las personas que tienen este alfombras en su casa y alfombras de grosor cualquier tipo de alfombra yo le yo le sugiero que compre el 980 que va a tener ese sistema de más fuerza en el motor para desplazarse sobre la alfombra pero si su casa lo que tiene es simplemente losas tal pues se va a ahorrar muchísimo dinero comprando este que está acá el cual todavía no estoy recomendando porque tengo que acabar de probarlo con el teléfono este a los dos se pueden comunicar con el teléfono vía wifi ya yo tengo el app y tengo que decir que el app funciona para los dos sistemas operativos para el android y el ios así que va a poder tener el app y en cualquier lugar donde usted tenga conexión a internet va a poder mandar a limpiar a su robot o parar puede hacer un schedule si quiere que el robot ya limpia automáticamente el lunes miércoles y viernes o martes jueves y sábado como usted quiera le puede crear un horario y a ese horario él se va a cargar en el 980 tiene la capacidad de empezar a limpiar si se queda sin carga regresa a la base se carga y una vez que retomó su carga va hacia el lugar donde se quedó y termina la limpieza en todo este tiempo estaba diciendo el 960 y no es el 960 es el 690 perdón y 690 690 690 980 690 bueno el 690 hace la misma función que el 980 con lo que a carga se refiere una vez que empiece a limpiar si es mucho lo que ha trabajado y se queda sin carga va a regresar a la base se va a recargar y después va a continuar la limpieza que estaba haciendo en el lugar donde terminó de limpiar es decir que fantástico cuando ustedes reciban si compran el equipo la recomendación que dan siempre esta compañía rumba es que la batería viene parcialmente cargada pero se recomienda que antes de la primera limpieza lo dejen cargarse por tres horas consecutivamente para que así pues tome una buena carga y un buen funcionamiento del equipo son recomendaciones de la compañía por los señores este nada voy a aprobar con el app los voy a poner a cargar los dos y vamos a ver qué pasa y 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 ahí no va a pasar el robot fantástico qué más les puedo decir es fantástico en el app ustedes van a poder no solamente mandarlos a limpiar sino hacer el schedule saber si tuvo algún problema hay veces que alguien dejó un niño o los mismos perros los juguetes de los perros o alguna prenda de ropa que estaba en el piso y se traba el robot en el app te lo va a decir que tuvo un problema que está hasta que está atrabado que vayas a ayudarle así que por lo demás a las personas que tienen así casas grandes les recomiendo dos y si no tienen carpeta otra vez si no tienen alfombra les recomiendo el 690 y van a ahorrar muchísimo pero muchísimo dinero porque en este en esta solamente son 320 dólares y en el 980 están alrededor de los mil dólares y realmente no lo necesitan los dos se pueden manipular por el mismo por el mismo app y ustedes pudieron ver que en el app yo tengo los dos es decir que lo puedo trabajar por independiente si alguien me dice si me preguntan si yo recomiendo esta compañía tengo que decir que si lo super super recomiendo específicamente si tienen perros y tienes mascotas gatos que sueltan mucho pelo pues esta es una manera muy fácil de mantener la casa limpia libre libre de cualquier alergia y de suciedad no solamente para los pelos sino también el polvo el churre todo lo va a recoger y si no es mucho el espacio donde tuvo que limpiar pues solamente una vez cada dos semanas tendrá que sacar el cartucho para limpiarlo limpiarlo ustedes lo enseñe en el vídeo es bien fácil sacan el cartucho lo sacuden en la basura lo soplan si quieren limpian el filtro lo ponen y de vuelta a trabajar en los dos casos te incluye un filtro de respuesta en este caso también me incluyeron un limpiador que tengo que ver después cómo funciona esto pero bueno no son cosas muy importantes lo importante es que si te incluye el filtro y no recuerdo que más incluía el 980 pero más o menos está por ahí sí sí sé la diferencia que el 980 traía dos sensores y el 690 está solamente bueno señores este ha sido mi vídeo en el día de hoy si fue de alguna información para ustedes ya lo saben que un manito hacia arriba y si no se ha suscrito a la página este es el momento de hacerlo vienen muchísimos vídeos que quiero compartir con todos ustedes muchísimos unboxing que tengo ya aquí listos y vamos vamos a la lucha no vamos y